¡Qué gracioso va el perigo con su forma de caminar! Poco a poco va aprendiendo y ya casi sabe hablar Poco a poco va aprendiendo y ya casi sabe hablar Con su traje azul y verde canta y danza con destreza Lleva un lindo bastón rojo y un sombrero en la cabeza Con su traje azul y verde canta y danza con destreza Lleva un lindo bastón rojo y un sombrero en la cabeza Lleva un lindo bastón rojo y un sombrero en la cabeza Que damita tan cocosa baila pala sin cesar Muy alegre nos saluda Paradita en la enramada Su vestido de colores Lleva un lindo bastón rojo y un sombrero en la cabeza Muy alegre nos saluda Paradita en la enramada Su vestido de colores Lleva un lindo bastón rojo y un sombrero en la cabeza Que dejamos su existencia Que detengamos la extinción Vencemos en el futuro De la noble madre tierra Que la tierra no es el hombre Sino el hombre de la tierra A la amiga tortuga, tan lenta al caminar No le preocupa el tiempo, ella sabe esperar El escudo que tiene, le cubre el corazón También es su casita, el gran caparazón El escudo que tiene, le cubre el corazón También es su casita, el gran caparazón Entre palos y piedras, siempre tirada el sol Su piel áspera y dura, da un aspecto feroz Pero la iguana es noble y no produce daño La pasa dormitando, comiendo todo el año Pero la iguana es noble y no produce daño La pasa dormitando, comiendo todo el año Salta libre y feliz El risueño del fin, de las aguas del mar Es el gran paladín Cuando el sol ya se va, no para de jugar Es un gran bailarín, le encanta chapotear Cuando el sol ya se va, no para de jugar Es un gran bailarín, le encanta chapotear Que rápido vuela el colibri buscando el néctar de todas las flores Y como es enamorado, dicen que tiene muchos, muchos amores Vuela veloz y constante y el mundo por tres Ya no lo ves Lo ves entre los jardines y el mundo por tres Ya no lo ves Que rápido vuela el colibri buscando el néctar de todas las flores Y como es enamorado, dicen que tiene muchos, muchos amores Vuela veloz y constante y el reconocido por su rapidez Lo ves entre los jardines y el mundo por tres Ya no lo ves Lo ves entre los jardines y el mundo por tres Ya no lo ves Un pelaje muy hermoso hacia el ar de este felino El impresionante tigre, un carnívoro muy vivo Vive en selvas pantanosas, siempre cerca de los ríos Cuando casa es muy astuto, es calculador y frío A lo largo se distingue al imbatible campeón Su figura es muy temida, es el fiero y ágil león Cuando acecha ya en la selva, nadie se encuentra a salvo Y ni una melena larga, yo nunca he visto un neocalvo Y ni una melena larga, yo nunca he visto un neocalvo Qué bonitos los colores en las plumas de la lava Es por eso que en los cielos desde lejos se destaca Es por eso que en los cielos desde lejos se destaca La bella y altiva lava Teme siempre por su vida Si no hacemos algo pronto La lava va a ser extinguida La bella y altiva lava Teme siempre por su vida Si no hacemos algo pronto La lava va a ser extinguida Anfitrión de Costa Rica Teme siempre por su vida Es el amigo Tucán Símbolo de nuestra tierra Un señor muy tropical Símbolo de nuestra tierra Un señor muy tropical Su pico grande y fornido Sobresale entre el pochaje Con colores en el pecho Tiene el lomo un negro traje Su pico grande y fornido Sobresale entre el pochaje Con colores en el pecho Y en el lomo un negro traje Estos y otros animales Son creaciones del señor Protejamos su existencia Detengamos la extinción Pensemos en el futuro De la noble madre tierra Que la tierra no es del hombre Si no el hombre de la tierra Que la tierra no es del hombre Si no el hombre de la tierra Que la tierra no es del mujer La tierra no es del hombre Que la tierra no es del hombre Seega la tierra no es del hombre Gracias.